mi experiencia haciendo acción social desde kioscos ha consistido en buena parte en profundizar y problematizar muchos de los conocimientos que obtuve en las aulas pero que no había tenido la oportunidad de experimentar en su dimensión concreta o material en ese sentido podría decir que el trabajo que se realiza desde el programa con ideas de las comunidades me ha aportado dos enseñanzas que considero fundamentales dentro de mi proceso de formación por un lado que el conocimiento se genera de manera colectiva en la interacción continua entre las personas y en el diálogo horizontal de ideas experiencias y saberes y por otro lado que la universidad pública juega un rol central en lo que respecta a visibilizar denunciar y colocar sobre la agenda pública las problemáticas que enfrentan las comunidades más empobrecidas y olvidadas de nuestro país y que muchas veces son omitidas e ignoradas por influencia de intereses políticos y económicos creo que la existencia de programas de acción social dentro de las universidades públicas y en este caso de programas como kioscos socioambientales son un requisito indispensable para avanzar hacia una verdadera democratización del conocimiento que más que basarse en el compartir información de manera unilateral y desde lógicas verticales como muchas veces se hace desde las universidades e instancias gubernamentales camina hacia el reconocimiento y problematización de la cuota de poder que posee la academia entre la realidad social y por tanto hacia el replanteamiento de las formas en las que se crea y valida el conocimiento así como de sus objetivos en el contexto de sociedades cada vez más desiguales y